Regresé a México en 2011 para empezar a tomar mis clases de ofebrería. Estudié un año y tres meses, aprendiendo los procesos de hacer la joyería, todo a mano. Y de ahí empecé la marca Avacet. Lo que hacemos específicamente con esta joyería es que tenga, que sea como un objeto con un significado, o sea, aparte. Nos encanta poder hacer una pieza desde el principio a fin. Creo que es algo que nos distingue a la marca porque realmente nosotros hacemos las piezas. ¡Gracias!